Rumor. Peyton Reed podría dirigir algunos episodios de la segunda temporada del Mandaloriano. La información proviene del filtrador Charles Murphy. el cual indica que el director de las películas de Ant-Man Peyton Reed está involucrado en la serie El Mandaloriano. comenta Charles Murphy. Peyton Reed está listo para dirigir dos episodios de la segunda temporada de la serie de Disney Plus, Mandalorian y Taika Waititi están contribuyendo una vez más a la serie. Murphy aclara que la fuente que le dio esta información es parte de Marvel Studios y anteriormente se han hecho realidad. también confirma que Peyton Reed ya estuvo en el set de grabación del Mandaloriano en una visita acompañado por los hermanos Russo y Taika Waititi junto al productor de la serie John Farroo. y tu que opinas de que Peyton Reed dirija algunos capítulos del Mandaloriano. voy a quemar este canal hasta los cimientos. a mí no me importa a mí no me